Usted se va a sorprender de lo siguiente, porque en una situación bastante curiosa, porque en el Ministerio Público, en la sede del Ministerio Público de Coatepeque, encuentran lo siguiente, una mazacuata. Esta es la información de los bomberos municipales departamentales que nos envían este video. Les agradecemos bastante por esta información, porque nos están dando a conocer entonces que localizan este reptil de la especie mazacuata en la Fiscalía del Ministerio Público. De Coatepeque, en donde los bomberos municipales departamentales de este lugar cubrieron la emergencia, realizaron la captura, sí les costó un poco, a pesar de que llevaban las herramientas necesarias, por la precaución que se tuvo. Está viendo en su pantalla cómo de las llantas sacan a este reptil, la colocan prácticamente en un recipiente, luego la pondrán a disposición de alguna autoridad respectiva o la liberarán en otro lugar. Sin embargo, ya realizaron la captura de este reptil, aparentemente, y según la información que nos trasladan los cuerpos de socorro, no es venenoso. Sin embargo, al ver este reptil, seguramente el mismo personal del Ministerio Público se asustó. Pues el mismo susto hizo que se llamaran a los cuerpos de socorro, como los bomberos municipales departamentales, llegaron, la ubicaron en las llantas, posteriormente ustedes ven cómo la sacan, la extraen y la colocan en este recipiente. Y según lo que pudieron observar, en este caso los bomberos municipales departamentales, los elementos que llegaron a este lugar es que este reptil no es venenoso. Pero sí causó susto, causó también sorpresa entre el personal de la Fiscalía del Ministerio Público en Coatepeque, en donde encontraron a esta masacrada. Esta es la información que tenemos para ustedes. Vamos a la pausa. Regresamos.